Buridú Buridú, Buridú, Garinobres, aquí andamos grabándoles otra vez, este vídeo que les voy a hacer se trata de cómo son las escuelas públicas en Honduras en tiempos de pandemia, ahí está la entrada de la escuela, ahí estamos para allá esta es la entrada de la escuela, que se encuentra aquí en Puerto Cortés y aquí está el portón y la entrada principal te les voy a enseñar cómo es la escuela, orden vengo a enseñarles ahorita cómo es una escuela aquí en Honduras, cómo se encuentran las escuelas con vacías pero abandonadas por lo de la pandemia esta escuela se llama Benigno Augusto Estrada, esta es la cancha la cancha de aquí de la escuela, como pueden ver está todo vacío porque pues no hay clases por lo de la pandemia, los niños están haciendo clases por videollamada, por whatsapp, esa es una de las cafeterías, ahí cuando ellos están en el recreo y todo, ahí vienen a pedir sus tajaditas, su comida papasquitas, chilaquiles, chips, churros, papitas, refrescos, agua, es ahí donde compran todo eso y aquí es como el parquecito cuando salen al recreo me imagino y aquí se ponen, aquí se sientan me toman agua y estos son, creo que estos son los baños miren esta sí es elegancia, tener en la escuela una palma de cocos, cocos frescos esta escuela se encuentra ubicada en puerto cortés y pues puerto cortés es la la costa de una de las costas de honduras al norte entonces por eso es que se miran muchas palmas con cocos como les digo esto va a estar todo sucio ahorita porque como no hay clases entonces está todo se podría decir abandonado hasta que regresen las hasta que regresen las clases otra vez, creo que es como una bodega esta y estos son los baños, son los baños de las escuelas miren, para que conozcan por favor, chele, agua no, po fofaro, chele, agua los servicio no sé, que dirá ahí pero mira, estos son los baños ahora vamos para afuera hasta luego enseñan los salones, cómo se encuentran vamos a ver si hay agua aquí o sea, no sé si es para lavarse las manos o para tomar agua para que será esto, tomar agua o lavarse las manos lavarse las manos lavarse las manos lavarse las manos miren, estos son los salones están los pupitres los des pizarrón así están todos los salones como les digo, claro, están sucios porque como no hay clases en verdad está todo polvoso miren vamos a enseñarles otro ahorita otro salón miren estos salones no tienen ni aire acondicionado ni nada simplemente así son abiertos pero tienen su abanico ahí al fondo miren así son las escuelas públicas en Honduras escuelas públicas seguimos caminando por el parquecito vamos a ver si encontramos alguna algún salón abierto para poderles enseñar les más este es otro salón miren este es otro salón yo me siento ahí y no quepo lo quiebro pero aquí andamos grabándoles usted es el encargado de aquí oiga es que ando grabando para un documental ¿está bien? ok gracias permiso ¿cuánto tiempo lleva así ya sin clase los alumnos? ya desde el 13 de marzo el 2000 2020 2013 de marzo el 2020 sí así para cuando cree usted que regresen los alumnos para el próximo año el próximo año que sería como en enero o febrero verdad sí en febrero ya como principios de febrero ajá normalmente la escuela empieza en 15 de febrero 15 de febrero ajá ok ¿cómo se llama la escuela esta oiga? en Augusto Estrada Benigni Augusto Estrada me imagino que aquí es de primer grado a sexto grado así es ¿verdad? es centro de educación básico ok como hay planes de construir la nueva va a ser hasta noveno grado pero hasta que se construya ahorita por la pandemia pues se paró no hay recursos porque ya se hicieron todos los estudios para hacer el edificio las dos plantas ok yo la enseñe pero no me corto no permiso miren estos son los salones que hay aquí en la escuela vendiendo y pueden apreciar los los pupitres ¿verdad? me imagino aquí tienen más las cosas para lápices cuadernos este es el pizarrón miren este es el pizarrón de estos pizarrones son los que usaban antes y ahorita son los que están usando estos estos pizarrones me imagino yo a ver ahí no sé que es lo que hayan escrito no sé si es de los maestros o no sé ese es el ese es el de la maestra maestro ahí tiene su calendario con sus apuntes su la silla del maestro más pupitres me acuerdo que bueno ya yo lo rayaba todo esto cuando iba a la escuela yo era el que me sentaba allá atrás ahí sí el último atrás yo era el que más rayaba los pupitres siempre me siempre me regañaban y siempre me siempre me sacaban del salón creo que ahí son baños también no sé que sea creo me imagino que son baños bueno solo quería enseñarles un poco de los de las escuelas públicas como son aquí en Honduras ahorita hay gente allá porque andan andan reclamando su nueva identidad porque Honduras ya cambió la identidad esta es esta es la dirección como decir así la oficina principal donde está el director de la escuela aquí es donde está el director de la escuela mira si reciclan las llantas aquí las adornan les ponen corazoncitos pinturas plantitas está otro reciclaje de bote miren ciertos salones me imagino que los de la oficina principal la de la dirección tienen aire acondicionado pero no todos los salones tienen aire acondicionado solo son unos unos cuantos unos cuantos